Sí, en Farmacia Claridad seguimos creciendo, entonces incorporamos lo que tiene que ver con la línea de domesanitarios, que son productos relacionados a la higiene y la limpieza corporal. Y bueno, también estamos pensando en incorporar siempre nuevas opciones de regalería, marroquinería, perfumería, y bueno, pequeños precedentes o regalitos que siempre son buenos y lindos. Bueno, además de la gran variedad en productos que han incorporado, también sabemos que hay nuevos servicios aquí en Farmacia Claridad y en principio uno de ellos tiene que ver con el comienzo de que comenzaron a trabajar con Billetera Santa Fe. Sí, así es, hace poquito lo incorporamos y estamos trabajando con billetera para todos los productos, medicamentos y perfumería, bueno, todos los productos que tenemos a disposición todos los días. Bueno, recordamos que Billetera Santa Fe tiene el 30% de reintegro sobre el total, o sea que es para aprovechar. Sí, la verdad que sí, es una buena opción. Además de Billetera Santa Fe, ¿cómo trabajan en cuanto a los descuentos para los socios de la farmacia que sabemos que se aplica al margen de los demás servicios? Sí, todos los socios a la Mutual Claridad, además del descuento o el reintegro que tiene la billetera, tienen un 5% de descuento en todos los productos. Bueno, ¿en qué horarios están trabajando, Carolina? ¿La gente se puede acercar presencialmente, con protocolos, con distanciamiento? Estamos trabajando de 8 a 12, de 16 a 20, de lunes a viernes y de 8 y media a 12 horas los días sábados. Y sí, siempre respetando los protocolos, 3 personas máximo en el interior de la farmacia con barnijos y distanciamiento social. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. No, vamos, muchas gracias.